Es importante para ti hacer estos cambios donde tu gente tiene la oportunidad de conocer a Larry y a que... Es muy importante porque nuestros empleados, que son nuestra gente, trabajan muy duro y es bien tanto para ellos y nuestra comunidad también. Es la primera vez que tienen una aventación y ya habían tenido. Tenemos muchas áreas en las áreas que nosotros vivimos, que es como Palm, Glenwood, Sacramento, muchas áreas. Esto es muy importante para nosotros y para nuestros empleados. Los empleados y los cremos son parte de nuestra familia. ¿Ya era fan del violín y de Larry? Sí, los queremos tanto, son parte de nuestra familia también. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!